La paloma te atrapa, es como un vero. Si yo tengo que pedir limona para criar paloma, la voy a pedir limona y nunca lo he hecho, no me entiendes, para darle guía a él. No puedo dejarla. Si yo la puedo tocarle por nada. La paloma, 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 paloma. 55 años. 55 años. Después de 55 años en La Paloma, y todo el esfuerzo que ha llevado durante todos estos años, ¿tú crees que ha valido la pena? Sí. Sí, cómo no. Porque es el hobby que le gusta a uno. Como es mi hobby, me siento realizado. Esta es la pasión mía. Esta es mi pasión. Esta es mi vida. Esto es todo. Si me quitan esto, me muero ya. Esto es lo que yo necesito para vivir. Sí. Sí, sí ha valido la pena. Mira, cada persona escoge lo que desea hacer, ¿no? En este caso. Esto para mí es mi vida. La paloma es mi vida. La paloma es algo que desde chiquitico lo sentí. Lo sentía dentro, ¿entiendes? Y fue algo que aquí, donde te digo, paso la mayor parte de mi tiempo. Donde me siento feliz haciendo lo que me gusta. Cada cual se siente feliz o se siente satisfecho haciendo lo que le gusta, ¿no? En este caso, la paloma no tiene, no sé cómo vaya. Esto es algo parte de mi vida. Te hablo claro. Me afecta en el sentido de, a veces me da un poco falta de aire. No puedo estar. Yo no puedo hablar. Yo el nasoco no me lo puedo ni quitar estando aquí porque me da falta de aire. Los cajones no los puedo limpiar yo porque me da falta de aire. Es decir, que me hace un poco de daño. Pero así todo, trato y no puedo dejarla. No puedo dejarla porque creo que esto es algo bonito. Esto es algo que cuando se llama de verdad y se hace bien hecho, es algo bien, bien, bien satisfactorio. Yo me siento súper feliz creando, ayudando, compartiendo. Hay quien te dice que cuando te sientes mal de los nervios te pongas a criar pececitos. Bueno, yo con la paloma mismo ha sido un desahogo en muchas cosas, en la vida. A mi si piensa, tendría un U16. Yo tenía mi palomala abajo, en el patio de la casa. Y estando en la beca décimo grado, por problema de indisciplina me sacaron de la beca. Director Lorozco. Y Enrique, que era jefe de producción. Y yo, por mala conducta, me sacaron. Y por culpa de eso, me mataron un busto de paloma. Y ya, pero voy a levantar el amigo mío de al frente, que es mi compadre, Rogelio. Rogelio me salvó como cinco o seis palomas. Me salvó un blanco. Que venía por el conejo de Juan Ángel. Que se lo había comprado. Ya te digo, gracias a mi abuela, que era que me compraba las palomas. Y ahí fui, ya te digo, levantando mi palomala y volverla a levantar. ¿Has sido parte de tu vida, las palomas? Siempre, siempre. Yo he tenido tres mundos que me han gustado. Siempre me han gustado. Las palomas que siempre han sido mi hijo de niño. Los caballos. Y mi otro hobby fueron los perros. Y comenzó mi historia. Hasta los momentos actuales. Porque ya cuando la paloma te atrapa, es como un virus. Sí ha valido la pena. Ha valido la pena porque lo he disfrutado. Y todo lo que tú gastes en esta vida, que sea para tu disfrute, eso no tiene comparación. Claro que vale la pena porque todos muchos se le meten las venas. Que no es quien lo saque. Vale la pena. Vale la pena porque, como te dije, esto es lo que nos gusta y esto es por lo que vivimos. La familia y el deporte. Para mí eso es lo más grande que nosotros tenemos. Muchos años de trabajo y te tienes que enfrentar a las epidemias, te tienes que enfrentar a la falta de comida, te tienes que enfrentar a todo. Yo creo que si yo tengo que pedir limón para criar palomas, voy a pedir limón y nunca lo he hecho, ¿me entiendes? Para darle cuidado a él. He conocido muchísimas personas que hoy por hoy son más que hermanos, son más que familias, gracias a este deporte de la Paloma. La verdad. Se pierde el tiempo como loco, no quieres ir a trabajar. Si tienes que ir a ver a las evas, no vas a las evas. Te buscas problemas con la familia porque dejas de hacer cosas. Dejas de hacer mis cosas, para lo menos, entonces te metes en las venas y es difícil sacarlo. Y no me arrepiento porque a la vez que le coges el gusto, tiene su parte bonita, su parte afectiva, que mira, aún hay gente aquí hoy en un tema de competencia, miles de amigos, personas que uno no conoce y vienen a tu casa y tú vas a la de ellos y es algo bonito. Pero realmente nos hace perder tiempo en otras cosas y hay quien no lo entiende, hay quien no lo entiende y te buscas problemas con eso. Entonces, la mujer quiere irse para la playa y tú no te quiere ir a la playa y tú no te quiere ir a la playa. Y tú dices, no, no, para la playa, ¿por qué hay gente palomeando? No, no, claro que vale la pena. Yo creo que la diversión es hobby, es algo que claro que es válido. No importa lo que te inviertas, estás invirtiendo en salud para ti. Lo que te hace feliz es lo que te da más vida, ¿entiendes? Te va a hacer saludable. Y si en la vida tú no haces algo que te guste, ¿para qué vas a vivir? Entonces, no importa lo que tú hagas, sea paloma, sea lo que sea. Hay quien le gusta la pesca, hay quien le gusta otras cosas, pero si es feliz, entonces que lo hagas. Y tanto como a mí, a los demás palomeros, la paloma es una cosa que olvídese de eso. Si nos la quitan, creo que es como sacar un pez del agua. Siempre trae más alegría, siempre trae más alegría la paloma que tristeza. El día que pierdes un animal, que te lo cogen, que se te muere uno, son días de tristeza. Pero eso es la cosa de la paloma, es la guerra en la paloma. Tienes que ganar y tienes que perder un día también. Pero es una satisfacción también cuando coges una, cuando ves que tu paloma está cogiendo. Y cuando logras tener un paloma extra clase, como tú dices, que todo el mundo como no lo tiene en la vida, pasan a veces por la vida y no tienes un paloma extra clase. Cuando logras tener un paloma extra clase, te das cuenta que sí valió la pena. ¿Cómo vale la pena si esto es lo que nos gusta y si tiene resultados mucho mejor? Sí, cuando uno realmente logra resultados, vale la pena, vale la pena seguir compitiendo y tratar de alcanzar los mismos resultados o mejores todavía, vale la pena. El sarte, eso es parte, me gusta, es mi hobby. Yo soy palomero y me gusta, me gusta este de lo que es el ambiente de la paloma. Todo lo que se haga en la vida, económicamente valga lo que valga, pero se hace y lo disfrutas. Y tiene un lugar importante para ti la paloma. Sí, sí, un lugar muy importante, muy, muy importante. Es algo que va a seguir conmigo, va a morir conmigo. Claro que nos va a dar felicidad, claro, no nos vamos a repetir nunca. Y lo que haya que invertir, el tiempo que le dedicamos, que a veces es más que el dinero que nosotros invertimos. ¿Eso para qué? El palomero es sacrificado. Y hay quien quiere irse a una reservación de un hotel cuatro días y tú no te puedes ir cuatro días porque tienes que cuidar las palomas. Y dice, no, dos días nada más. Nadie entiende, no, dos días nada más voy, dos días nada más. Y nadie entiende ya porque tienes que cuidar las palomas y cosas así. Y ahora en competencia más todavía. Esto se lleva sacrificio, bastante, bastante sacrificio, dedicación. Esto es estar pendiente a las palomas, es dejar de hacer mis cosas para estar aquí todos los días y ver las palomas y su vitamina y su... y desparasitar. Mira, yo estoy viajando, a veces tengo que dejar de viajar. Y gracias a Dios que tengo un muchachito aquí, Servi, que me está teniendo las palomas, que a veces tengo que salir diez, quince días y dejar las palomas en sus manos. Y él lo está haciendo bastante bien. Pero, como tú sabes, no es como uno ver uno, ¿me entiendes? Y hacerlo todo uno. Ahora mismo los palomos en competencia. Yo llegué de viaje. Antier, por la madrugada, se puede decir ayer, los palomos tienen competencia mañana y yo no estaba ni en Cuba. El muchachito lo hace bastante bien, pero no hay como uno, ¿me entiendes? Uno quiere ver, hacer las cosas uno, aunque lo haga mejor que yo. Pero, bueno, uno quiere hacerlo uno y así. Y como un creador. De hacer las cosas, yo ahora mismo no sé, realmente, yo vine, no he visto el palomo como está volando, mañana le voy a tirarle a puesto el palomo a ver cómo sale. Espero que salga bien, porque yo no estaba ni en Cuba, no estaba entrenando el palomo, lo estaba haciendo yo. Él dice que lo está haciendo bien y yo confío en él. Vamos a esperar a ver cómo sale el palomo mañana. Sí, 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 sí. Claro, claro, ser mi joven. Si yo la puedo tocarme por nada, nada más por la jeva y echa paloma. Después de todo es la paloma. No, 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 no. Es mi hobby. Sí, vale la pena, porque se demuestra que se puede tener un palomo bueno y que la paloma puede levantarla y puede ser la que uno está buscando. Que es ese palomo que coja paloma, que trae la paloma, que sea un palomo que no se tire, que no se intrigue y que siempre esté peleando por traer una paloma para la casa. Entonces uno siente la satisfacción de que el palomo lo hizo bien y que lo que uno hizo por él, él se lo devolvió de nuevo. Pero el sacrificio, claro, que vale la pena tener el sacrificio, sí. Esto luego nos gusta, mamá. No te puedo decir otra cosa. Yo esto no lo pudiera dejar nunca. Este bicho cuando se mete en la pena es algo que no hay forma de explicarle la verdad. Sí, chicos, me ha proporcionado alegría, pero también te explico. Hay una cosa que compila. Cuando traté de quitarme la paloma fue porque tenía sospecha de la enfermedad de la paloma que se llama acrystococosi. Me hice los exámenes en el IPK y sí había tenido contacto con la enfermedad, pero no estaba infectado, ¿me entiendes? Al grado de que eso, porque sabemos las consecuencias de la acrystococosi. Que llega ataque al cerebro, paraliza todos los órganos. Entonces yo producto a mi familia y eso me aparté hasta que confirmé que realmente no tenía la enfermedad como tal. y volví porque es lo que me gusta, es lo que me encanta. Si te puedes ver las condiciones que yo he creado, es para la paloma. Es decir, yo he pensado en procrear la paloma, en hacer un trabajo genético serio, ¿me entiendes? Me siento realizado, ¿por qué motivo? Porque he visto que mis esfuerzos no han sido en vano. ¿Cuál es el motivo? Muchos de mis palomas, de las palomas que he creado, están en muchos palomares. Y nunca han restado, siempre han sumado o han ido a la par de la propia línea. No quiere decir que los míos sean los mejores, no son los mejores, pero sí lían con todas las demás líneas. O sea, que los esfuerzos que ha hecho otro palomero, lo ha unido. Con el esfuerzo mío, ya ha tenido resultados. O sea, en competencias, en los hobbies del palomo de robo, como nosotros nos entretenemos con el palomito de robo, que traían sus palomas, y las faenas que hacen los animalitos en el aire. Tienen buenos, bastantes resultados. Entonces quiere decir que todo el esfuerzo que yo he hecho nunca ha sido en vano. Me da la satisfacción más grande de la vida, mi hermano. Me entretiene, me hace sentir bien. Esto no tiene comparación al no ser la familia. El sacrificio vale la pena. Vale la pena. Aprende a conocer personas. Aprende a hacer buenas amistades. Ganas en conocimiento a la paloma, porque viene gente a ver tu palomo. En vueltas quizás te pasan palomas, quizás traen palomas, quizás coges palomas. Pero nada, la parte buena, te quita la esquina, te quita el hablar de ese de las cuatro esquinas, la gritería por gusto. Buenas amistades. Robertico Sáenz me prestó un libro de Palomar Lucrativo, un libro español de 1942. ¿Quién nos ha unido a todos nosotros? La paloma. Siempre pido más. El palomero nunca se ha de tener. Siempre pedir más y aprender cada día más. Porque aún en los años que yo vivo en la paloma, todavía sigo aprendiendo. Porque cualquier palomero no puede decir que se lo sabe todo. He aprendido con grandes palomeros. Con grandes. Pero también he aprendido de personas que no saben de palomas. Porque hacen una cosa que para ellos no tiene una lógica. Pero yo sí le encuentro la lógica. ¿Me entiendes? Y entonces quiere decir que he aprendido de los maestros. Pero he aprendido también de los que no son maestros. Porque el palomero nunca llega a saberla todo. Porque, figúrate, esto es un animalito que tiene un cerebrito chiquito. Y tú piensas, tú unes, dos ejemplares excelentes. Y esos dos ejemplares lo que te dan es un palomo que no te llenan, no te sientes realizado. La mayoría del palomero lo que hace es desechar. Y primero, doy un sano y buen consejo. No desechar. Si hiciste un trabajo genético, lo estudiaste, lo pensaste. Porque para hacer un tiro hay que pensarlo. Pensar lo que le falta a uno, lo que tiene el otro. Ver el animal en el aire. Pero aún así, cuando tú piensas que viene mejor, viene irregular o viene malo. Pero ese, como tiene buen pederino, lo debes desechar. Primero probarlo y después desecharlo. Si tú vuelves, cuando tú lo pruebes, ese no mantiene un curso, entonces hay que desecharlo. Pero mientras tanto no. ¿Te ha dado más satisfacciones entonces? Sí, sí, sí. La Paloma me siento bastante realizado. Bastante. Ha valido la pena y grandemente. Grandemente el porqué. Especifico, ¿no? Porque no solamente tengo el hobby de la paloma. Tengo varios hobbies. De la paloma aprendes muchas cosas. Y es un hobby que esmerándote y metiéndole el cuerpo, como bien se dice, quiere decir que vas a aprender hasta operar una paloma. Es más, no solamente me ha hecho vivir. Me ha hecho engrandecerme, aprender cosas extraordinarias, conocer personas fabulosas, extraordinarias, hacer amigos. Todos escuchen esto, escuchen esto, porque no solamente decir, tengo palomas, porque hay millones de palomeros. Pero las amistades, las amistades, esa cuenta, cuenta, en hacer el bien, en hacer el bien. Mira, estar reunido aquí, como ahora estamos nosotros aquí, para mí es un orgullo, una felicidad. Y más tener esto que me han regalado hoy, que me han regalado, esto es fabuloso, esto es para la historia, para mi vida, como bien se dice. ¿Y quién me lo regala? Este señor que está aquí, que siempre lo tengo en cuenta. He hablado a usted, aquí, aquí, le dije, no, 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 cuidadito, Jorge Félix Fuerte me hizo el disco, así mismo. Y él me pidió a mí, que le iba a poner el enigma. Y yo le dije, bueno, si lo tiene pensado, pónselo, el enigma. Aquí vienen gente de toda la provincia de él, del mundo entero, el enigma. Me ponen el enigma. ¿Y por qué? Por Jorge Félix. Que él me lo pidió. Y mira, para mí es un orgullo. Haber conocido a Jorge Félix y a muchos más, y a miles más, aquí han venido personas extraordinarias también. Pero tener la amistad es así, y pasar ratos agradables. Eso vale mucho. Sin grandecerte. Gracias a la palabra. Gracias a la palabra. Gozo. Siento placer en poner un animalito lo mismo que llevarlo a competir, que ponerlo a robar. Siento placer. A cualquier hombre le gusta tomarse una cerveza, le gusta tomarse un trago de ron, disfrutar entre amistades. Bueno, el placer mío es ver el animal cuando trae una paloma. Y la faena que empieza a hacer el animal para poder convencerle a la paloma, llevarla a su cajón. Eso para mí es un gran placer. Tú puedes gastar en la vida lo que sea, y nunca recoger nada para atrás. Pero si eso que gastaste lo disfrutaste, vale la pena. Eso siempre vale la pena. Y si no, pregúnta eso a los niños. Subytrijeos ¡Suscríbete!